Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este mi canal, como dice el título hoy les traemos un sorteo y les digo les traemos porque estoy bien contenta y bien emocionada porque es una colaboración con dos hermosas chicas y por si no las conocen, aquí yo se las presento Hola, mi nombre es Miriam del canal MiriRini, donde subo videos todos los martes y viernes el día de hoy estoy muy contenta de ser parte de esta colaboración con estos dos hermosos youtubers así que cuando termines de ver este video te espero por mi canal para que vean la sorpresita y el regalo que tengo para uno de ustedes así que nos vemos en Miriam, bye Hola chicas, espero que estén muy bien, estoy muy contenta de realizar esta colaboración y de esta forma poder invitarla a ustedes a que pasen por aquí por mi canal de YouTube donde colocan diferentes tipos de temas, así que les invito a que pasen por mi canal se suscriban en el mismo y participen en este sorteo que les tengo otra sorpresita también así que las invito a que pasen por acá cuando finalice este video de verdad que estoy muy contenta y muy emocionada sobre este colaborativo al final del video les voy a estar diciendo las reglas que deben hacer para participar en este sorteo al igual que en los otros sorteos tienen tres oportunidades para ganar que así les voy a estar enseñando lo que tengo para este sorteito y espero que les guste y aquí está mi bolsita con todos los productos que tengo para el sorteo que así vamos a empezar y les voy a enseñar que les tengo para el sorteo y lo primero que les tengo aquí es esta cajita de Physician Formula este es en el color Vegas Street Light Bronze de verdad que sirve bien bien bonito para iluminador también aquí les tengo estos dos rubores de la marca City Color este es en el color Fresh Melon y en el color Pink Grave de verdad que me encantaron los dos son mates y me parecieron bastante prácticos ya que a todo el mundo le gustan los rubores para ponernos un poquito de color al rostro también les tengo aquí esta muestrita que es de la marca Purlisen esto es un cleanser, un removedor de maquillaje también les puse aquí este trío de la marca Pisi ahí está, esto es para las cejas, lo encontré muy práctico esto me llegó en la bolsita de septiembre esto es un mini brow trío que es para las cejas a mí me encantan las pomaditas no soy muy amante a pintarme las cejas que sean en polvo me pareció bastante práctico regalárselo a otra persona que de verdad le dé el uso también les tengo aquí el labial de City Color como ustedes lo ven ahí este es en el color One Night Stand es un color violeta bastante lindo y más ahora para esta temporada del otoño también les tengo este eyeliner este es en el color Blue Hawaiian es un color blue ahora, bien bonito próximo que les tengo aquí son estos dos labiales de verdad que me encantó el paquetito por aquí es transparente que tú puedes ver el labial por la parte de atrás pues tiene el sticker de verdad que me parecieron bien bonitos los colores yo les di un swap en la tienda cuando yo los fui a comprar y de verdad que me encantaron son súper súper bellos este es en el color Bit of Berry es un color, este es como un color rosadito pero es un color rosadito es bastante, bastante, bastante lindo ah, no te me caigas y este es en el color Red Carpet Red es un red bastante intenso muy, muy, muy bonito también aquí les tengo para este sorteito estos tres smartes a ver, pone lo que estos tres smartes de la marca Milani son bastante bonitos a mí me encanta la pigmentación de ellos al igual que también la consistencia de ellos yo tengo casi toda la colección este es en el color Iconi Red Sugar Plum en Malvin Forward me parecieron bien prácticos ahora para el otoño este color es bello a mí me encanta es como un violetita y tiene destellitos de verdad que son bien bonitos así es el paquetito tiene la partecita de arriba es oro lo próximo que le tengo aquí es este paquetito esta es una bolsita de Soft Fresh So Clean son unas toallitas removedoras de maquillaje vienen 25 y me encantó el paquetito mira que cute de verdad que me encantó lo próximo que le tengo aquí es este potecito de la marca Pons de verdad que a mí me encanta este potecito es el pote más pequeño que venden esto dice que es para corregir las manchas las manchas oscuras a mí pues me las corrige yo pienso en mi opinión me las me las ha corregido bastante porque yo tengo bastantes manchitas y me las ha aclarado mucho y esta es mi crema de verdad que me encanta no les les quería comprar como la grande pero la grande es bastante grande y pesa mucho como no sé para dónde vaya el paquete no quiero que el paquete pese bastante solo les quise me pareció práctico este chiquitito también aquí les tengo esta cajita esto es un pincel para las cejas de la marca It's Cosmetics este es el pincel que es universal me pareció bastante no te me vayas a caer me pareció bastante práctico ya que dice que es universal si tienes las cejas claritas a medianas pues te va a funcionar bastante muy bien eso me pareció muy práctico también regalárselo a ustedes próximo que le tengo aquí también no me toman un break siento que hablo mucho lo próximo que tengo aquí es esta paletita de City Color esta es una paletita de el contorno y de verdad que me pareció bastante práctica como ustedes ven aquí tiene el para hacer el contorno para broncear y el highlight tiene su plastiquito transparente aquí como lo ven so ahí está me pareció bastante práctico regalárselo a ustedes porque tienen pues ahí las tres opciones para utilizar y son mates no son el bronceado no tiene no tiene destellitos ni nada todo es mate excepto el iluminador yes las próximas cositas también que les tengo aquí son estas dos paletitas estas son las paletitas de Maybelline de Nudes esta esta es la primera paletita que es la primera que es la de Nudes son los colores pues bastante naturales y neutrales que funcionan para el día al igual que para la noche y esta otra paletita es la segunda que es la de de Blush Nudes y esta yo la tengo me encanta me fascina tienen unos colores bastante bastante bellos que así también les tengo estas dos paletitas puntitas para el sorteo y por último aquí les tengo es esta hermosa carterita para los cosméticos aquí como la ven es transparente la carterita es transparente tiene una bolsita rosa de ese papelito rosado adentro por eso es que se ve rosado pero la carterita es transparente tiene aquí negro aquí dice la marca que dice Ellen Tracy y me pareció bastante linda es negra con doradito transparente y tiene la torre de de París en oro bastante linda me pareció bastante práctica porque el transparente uno puede ver lo que uno tiene ya adentro a mi me encanta así transparente porque no tengo que estar rebuscándose adentro nada más miro por encima y ya sé lo que voy a escoger y donde está y pues el size de Blah el tamaño me encantó que pueden poner pues bastante cosmético ahora lo pueden utilizar para viajes o para llevarlo en su maleta de bolsa y me pareció bastante bonito y práctico bueno mis amores espero que les haya gustado todas estas cositas que les tengo para el sorteo y las reglas para participar en este sorteo son muy fácil número uno estés suscrita a este canal al canal de Miriam y al canal de Lucía y segundo darle like a este video y poner en la parte de abajo en los comentarios su nombre su edad y si eres menor de edad por favor que tengas confirmación de sus padres y de donde son número 3 compartir este video con sus amistades y en sus redes sociales y eso es todo para participar este sorteo va a estar empezando desde el día de hoy primero de octubre y va a estar terminando hasta el día primero de noviembre que así a correr y avanzar y a participar se ha dicho y bueno mis amores estas fueron todas las reglas para participar en este sorteo internacional ya saben tienen un mes completito para poder participar en este sorteo abajito en la cajita de información les voy a dejar el enlace directo sobre las otras chicas para que vayan directamente a sus canales y también les voy a estar dejando las reglas por escrito abajito en la cajita de información y no olviden también de seguirme en mis redes sociales si todavía no lo han hecho Instagram, Twitter en Snapchat aquí abajito les voy a dejar la información también y bueno mis amores les deseo mucha suerte y mucho besito a cada una de ustedes las quiero un montón las veo hasta el próximo video Dios me las bendiga chao todos las las